La, jere, jere, la 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 la, jere, jere, la 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 la... Hermosa Laura, yo ya no te aguanto, queriéndote tanto, me sientes feliz. Trato de ser dulce y amable, oh linda chica, eres mala. Oh, 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 la ola, no seas así, oh, 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 la ola. Yo a ti, yo a ti te amo, hermosa Laura, yo ya no te aguanto, me dan dolores de cabeza. Me duele el corazón porque tú serás como eres, eres, eres dulce y amable. No te se brinda, no te se brinda, no te se brinda, Laura. Ola, ola, ola. Hola, ola, ola, ola. Ola, 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 la ola. Gracias por ver el video.